DJ Hugo Ferreira Ha crecido, ahora un hombre es Aquel que viste tú nacer Muñecos de papel, me enseñaste a crecer Cantándome al anochecer Mamá, se me hace tarde, ahora ha llegado Un nuevo mundo viviré En el altar entregas al hombre que hizo grande El sueño de aquella mujer Aunque me vaya lejos Recuerda esto, madre Tu hijo siempre yo seré Aunque el día parezca oscurecer Solo se está preparando Para un nuevo amanecer Y cuando sola te encontré Recuerda que ahí estaré Como aquel día de septiembre Cuando me viste nacer Esto como quedó, la presentación Bien DJ Hugo Ferreira Grito, lloro y duermo Corro como el viento Corro como el viento Salto a tu encuentro Cuando sé que estás aquí Eres las cosquillas Que hacen mi risa La mejor sorpresa Cuando estoy cerca de ti Cuando estoy cerca de ti Hoy corro a ti Me escondo en ti No le temo al invierno Si tú eres mi verano Hola amigos Les habla el 8456WM Valdemaro Martínez Y tengo el orgullo De presentarles a DJ Hugo Ferreira DJ Hugo Ferreira Estando cerca del momento Y te conocí Miro tu rostro y tu silencio Sabré aprender de ti Tu cuerpo lento y maltratado El mundo te golpeó Sangre y lágrimas mezcladas Fue tu sueño de morir Fue tu sueño de morir El cielo El cielo anuncia el momento Que marcará ya el fin La lluvia moja el sufrimiento El cielo llora el gemil El padre debe morir su hijo No es un niño y partir al día Se convierte en luto Fue tu sueño de morir Fue tu sueño de morir Sangre y silencio Fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabré cómo agradecerte Yo mi vida daré a ti En todo tiempo seré tuyo Una ofrenda me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño de morir Atención, atención Prepárate A partir de este momento Comenzarás a disfrutar de un show Único y excepcional Con la mejor música Una iluminación espectacular Y el sonido profesional Que solo podrás sentir Y que te hará estremecer Es el display del futuro DJ Hugo Ferreira De chicos aprendimos A querernos como hermanos El fútbol y las canicas A los buenos A los buenos y a los malos Muchas veces nos peleamos Otras veces ni hablamos Pero aún sigo siendo amigo El que es como mi hermano Amigo tú Amigo yo Perdóname si me fallo Lo sé muy bien Lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero reír Tal vez llorar Amigos que Buenísimo DJ Hugo Ferreira Sabes Cuánto me gusta Escuchar tu voz Diciendo te amo Caminar junto de la mano Mientras guías Mis pasos DJ Hugo Ferreira Ver tu rostro Divocado en un abrazo Sentir una caricia En tu mano Que es pasión Más un sentimiento Por ti Despertado Me amas Es una verdad Y de tu lado No me quiero alejar Y jamás quiero quitar Mi mirada De tu andar Voy Que ahora no puedo Verte Tan grande En mi mar Sé que a veces Es difícil Y todo lo quiero Agotar Pero hoy tengo Una esperanza Que hace mi fe Vibrar Él prometió Regresar pronto No me voy a encontrar Pero antes de que esto ocurra Todos deben de escuchar Que más allá del universo Fuera de nuestra realidad Existe un cielo más profundo Allí ya no habrá Donde la fe y la esperanza Ya no habrá por qué esperar Y donde sin duda alguna Mi alma allí descansará DJ Hugo Ferreira Allí quiero estar En ese lugar Quiero descansar No quiero llorar Contigo culgar Sueño realidad Allí estaré La hora no sé El sol El sol se pondrá Él regresará Y me llevará Al cielo Con él A lo que iré DJ Hugo Ferreira Por la distancia Me dice que no No será tan fácil Como yo creí No es suficiente Con saber su amor Más que mil palabras Donde no hay razón Pienso que es tan lejos Pero estás aquí Dime cómo hago Para yo sentir Creo que eres bueno Pero hoy te mentí Y sin darme cuenta Me miento en mí Busco y te encuentro Eres tan cierto Grito tu nombre Dame tu aliento Yo te buscaba Y no encontraba Buscaba el brillo De tu mirada Sin darme cuenta Me equivocaba Era la fama Quien yo anhelaba Vivía cayendo En el intento Sin darme cuenta Hace rato Estaba muerto Moría tan lejos De tus pisadas No fue tu amor El que buscaba Pero Me diste una nueva esperanza Y la vida no me alcanza Para darte las gracias Porque tu amor no se cansa Y por eso cada día yo me entrego Busco y te encuentro Eres tan cierto Grito tu nombre Dame Tu aliento Al que te encuentro Al que te siento No perderé este privilegio Serás mi amor Serás mi todo Tú mi señor Tú mi socorro Yo reconozco Que soy pequeño Que yo sin ti Soy como el viento Que no es mi mundo El que yo quiero Quiero tus brazos Quiero tu cielo Busco y te encuentro Reggaeton Eres tan cierto Reggaeton Grito tu nombre Dame tu aliento Busco y te encuentro Eres tan cierto Tú mi consuelo Mi amor eterno No imagines nada Porque lo que verás Sentirás y apreciarás ahora Va más allá de tu propia imaginación DJ Hugo Ferreira ¡Gracias! 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 Y vengo a demostrar clase, calidad y mucho profesionalismo Casi nada DJ Hugo Ferreira Me robaste el corazón Te adueñaste de mi vida De tus labios brota miel Y tu dulce voz me arrolla Me robaste el corazón Te adueñaste de mi vida De tus labios brota miel Tu dulce voz me arrolla Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte Y tan dulce de escuchar Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte Y tan dulce de escuchar Tú, solo tú Esperanza, amado mío Estás en los colores Las rosas que florecen Estás en mis canciones En el viento y el mar DJ Hugo Ferreira Mi vida transcurría Como otra que viene y va Encontrándole a mis sueños Un buen despertar DJ Hugo Ferreira Cuando un niño no entendía El porqué de la realidad Los juguetes de la comida El estar siempre con la mano No muy tarde llega al colegio Mis amigos como ellos Ser los trabajos Las salidas Buscando una buena calificación Como ella no parecía Mi búsqueda comenzó Los regalos, las caricias Mi primer beso, eso era amor Mientras tanto Él quería demostrarme su amor Que la vida era más Que una simple emoción Que mi cielo no era su cielo Que muy pronto estaría aquí Frente a frente Junto a él No habría tiempo para arrepentir DJ Hugo Ferreira DJ Hugo Ferreira Hoy el día empezó Y aunque el sol no apareció Te seguiré amando Y si hoy se me olvidó Y si hoy se me olvidó De las flores el color Del perfume su olor Saca un lápiz de color Pinta sobre aquel manchón La esperanza y el perdón Pinta el frío Pinta el frío de marrón Ponle rojo al corazón Ponle blanco al rencor Cuando el cielo esté nublado Saca aquel borrador Borra toda amargura Pinta el mundo de color De la vida se aprende Del dibujo del tachón De las flores su aroma Del perfume su olor De los niños su inocencia Del anciano su valor La, 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 la DJ Hugo Ferreira Me has dado tanto que no sé Cómo expresar mi gratitud Por lo que has hecho tú por mí Me diste amor, me diste paz Tomaste de tu plenitud Para llenarme de tu luz Mi corazón se ha acostumbrado A así vivir Oblado de tu bendición Existir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Y desde ya Sin más preámbulo Quedan en la grata compañía De la música y las mezclas de DJ Hugo Ferreira Y tú ¡Vendrá, vendrá, vendrá! Vendrá! ¡Vendrá, vendrá! ¡Jesucristo! ¡Er pronto vendrá! ¡Vendrá! ¡Vendrá, vendrá! ¡Vendrá! Mañana o tarde, de brillo y de noche No sé es que él vendrá No se sabe la hora, no se sabe el momento No se sabe el instante En el cual él vendrá DJ Hugo Ferreira ¡Arriba Colombia! No he mirado a los ojos y he mirado con dolor Y aunque yo le he fallado, él me mira con amor Yo no entiendo muchas veces el porqué de mi error Solo sé que fielmente escucharé su voz Su voz de pasión, su voz de amor Esa voz que es más que una loca emoción Voz que enamora, voz de un corazón Voz que pas, escucho, sana y dolor Su dulce voz Su dulce voz Su dulce voz Su dulce voz DJ Hugo Ferreira Su dulce voz Su dulce voz Su dulce voz Dígalo fuerte Su dulce voz Su dulce voz Su dulce voz Amén Amén Venimos a escuchar tu dulce voz Señor Jesucristo Amén Venimos a escuchar tu dulce voz Exaltamos a ti Y te coronamos Con poder DJ Hugo Ferreira DJ Hugo Ferreira Tengo vida Tengo vida, tengo un Dios que es eterno Voy seguro pues escucho hoy tu voz Mis canciones son de Cristo y no lo niego Aunque algunos me critiquen este amor Yo me aferro a lo que dice su palabra Soy su hijo por el cual allí murió Soy guerrero, soy valiente y no le corro Al gigante yo derroto con mi Dios En la vida no hay momento mas hermoso Que encontrarse con el buen Dios creador No hay persona mas hermosa en el mundo Como aquel que hoy yo llamo Salvador Han pasado varios años desde el día Que del lodo su amor me rescato Iba arrante por el mundo y sin salida Hasta que mi vida Cristo rescato Una bulla El que no grite no quiere a Venezuela DJ Hugo Ferreira DJ Hugo Ferreira Mi rostro oculte de tu presencia Hoy siento la vergüenza de mi ayer Mi mundo desde entonces se ha perdido Te ruego que me vuelvas a aceptar Recíbete en tus brazos Recíbete en tus brazos te suplico Nunca de tu amor me de soltar Hoy vuelvo otra vez Hoy vuelvo otra vez Y me mostro a tus pies Te pido por favor oye mi canto Sé que perdí la fe Sé que perdí la fe Dejé yo de creer Mis días se apagaron y lloraron Aunque yo me perdí Tu amor me persiguió Tu amor me persiguió Que viste tú en mí para amarme tanto DJ Hugo Ferreira Ayer te vi en mi ciudad Pero no te reconocía Perdóname si te ignoré Al no hacer lo que suponía Hoy descubrí que eres tú Aquel niño que pa' me pedía Ahora sé lo que harías tú Es lo que quiero hacer hoy día Quiero ser tus manos Quiero ser tu voz Quiero ser tu palabra Y reflejar tu amor Quiero ser tu gracia Quiero ser tu perdón En pocas palabras Quiero ser como tú Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh, quiero ser como tú Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh En pocas palabras quiero ser como tú En pocas palabras quiero ser como tú Oh, man Alex Campos Redimido, man Como tú Operación Mundial Quiero ser como tú Como tú, señor Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú DJ Hugo Ferreira Cuando el amor dice que no Por las mil y una razón Por lo que nunca se entiende El veneno de lo incierto Golpea el corazón Y me endubla el pensamiento Y se acaban las palabras Y se olvida la canción Que tanto yo te cantaba Y me duele el pensar Que naufraga mi oración Que todo aquí acaba Tal vez tarde entendí De lo que esto se trataba Duele, duele el amor Y tal vez nunca lo esperaba Duele el amor En el invierno que no acaba Duele saber que mi amor Se fracturaba DJ Hugo Ferreira Oh no Tú estás en mi mente Mi corazón te siento Te amaré yo por siempre No habrá quien me aleje Siempre tú tan presente Solo tú entre la gente Te quiero Te quiero Cuanto te quiero Te busco Y estás tan dentro Te miro Y te respiro Tu amor me mantiene vivo Te amo Y es que te amo Te abrazo Y me siento sano Te sueño Y cuando despierto Tu amor Me hace vivir el cielo Te encontré Y quedé sin palabras En ti allá en la más tierna mirada Las flores que en mi jardín marchitaban Hoy crecen en el dindel de tu casa Una mañana confundido Pregunté por ti Miré al cielo Y sin saberlo Tú estabas aquí Me sorprendí Y no entendí Que viste tú en mí Si en mi camino Desde niño Yo huí de ti Hoy mi pasado es pasado Y se queda allí Me perdonaste Me amaste Yo vivo feliz Hoy mi presente Y mi futuro Existen por ti Paso a paso Solo me afano Aprendo a vivir DJ Hugo Ferreira Te miré Y no resistí A tus pies Fácil me rendí Tu poder Pude yo sentir Déjame Siempre estar aquí Ahí paso a pasito Yo me acerco Y de tu vida Yo me sigo enamorando Besos tengo de tu mano Y tus ojitos Me siguiendo Y así cautivando Ahí déjame salir De tus caricias Déjame estar pegadito A tu lado Que entre más pegaditos Sé muy bien Que tu poder Así tú me vas transformando Muero 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 yo sin ti Quédate Siempre junto a mí Hay vida Vida de mi vida Soy tierra Y tú la semilla Y si la vida Me sigue golpeando Con más certezas Seguiré cantando No tendré miedo Pues es que tú Estás aquí Tu ser refugio Que me hace suyo Que me envuelve En un lugar seguro Sé prisionero Por tu amor Yo libre soy Muero Muero yo sin ti Quédate Siempre junto a mí Hay vida Vida de mi vida Soy tierra Y tú la semilla Y si la vida Me sigue golpeando Con más certezas Seguiré cantando No tendré miedo Pues es que tú Estás aquí Tu ser refugio Que me hace suyo Que me envuelve En un lugar seguro Soy prisionero Por tu amor Yo libre soy El día empezó DJ Hugo Ferreira Otra vez Y sin ti No soy yo Yo te buscaré Yo te buscaré Y te encontraré Te haré saber Mi amor Si subo por el cerro Yo no puedo alegar Y yo no puedo alegarme Gracias por darme Cada detalle Como ese cuando el sol cae En la tarde Yeah No, no puedo Olvidarte Si te digo Cada instante Te respiro Tú, tú mi vidrio Soy tan tuyo Tú tan mío DJ Hugo Ferreira Huyendo de mi pasado Al desierto Yo vi Muy lejos De mi sendero Estierro De mi vivir Me atropellan Los recuerdos Del pueblo En que yo nací Mi familia Y mis hermanos Esclavos Mueren allí DJ Hugo Ferreira Hoy Que el cielo se ha despejado La lluvia también se ha marchado De lejos va a salir el sol Hoy Encuentro que no estaba solo Que aunque yo me sentí perdido Tú siempre estuviste aquí Hoy Que la batalla ha terminado Y aunque cansado he quedado Yo me refugio en tu amor Hoy Que entiendo el significado De aferrarme a tu mano De escuchar allí tu voz Y es que no puedo negar Sin ti yo me sentí perdido Sin ti fue como un laberinto Donde pierdo mi cantario Y yo vuelvo a entender Que aunque yo me encuentre perdido Tú no serás mi fiel destino Tú me vuelves a encontrar DJ Hugo Ferreira Tú me sostienes en cada momento Eres la fuerza en medio de mi andar Me haces libre Corro como el viento Tú eres quien me hace hoy soñar En ti encontré vencer todos mis miedos El frío del invierno ya no está Le diste luz a todo mi alvenso Cuando tus ojos pude yo mirar Tú en mí y en ti vuelvo a vivir Mi mundo hoy Vuelve a latir Juntas las dos Nada es mejor Vivo por ti Tú en mi existir En mi existir En mi existir Con mi violencia lucharé Mi familia y mis hermanos A Jesús les mostraré Aunque el mundo a ti te niegue Con mi canto les diré Que eres Dios de lo imposible De los reyes seré Soldado, tengo un llamado Amo la misión que se me ha encomendado No se trata del rango alcanzado Si fue por su gracia que fui reclutado Las fuerzas para seguir vienen De quien me dio razón de vivir Su amor para compartir ese amor Por el cual se entregó hasta morir Aunque fuertes se levanten La tormenta sobre el mar A tu lado he aprendido Sobre el lago a caminar No me rindo al fracaso Volveré a comenzar Mi trinchera es tu regazo Mi victoria está en tu paz Soldado de facto Jamás seré un desertor Cómo renunciar a tan grande honor Soldado de valor Que no se rinde en la lucha De sembrar amor Entre las trincheras caminaré Y aunque todo se ponga violento Yo continuaré Confiado estaré Y lucharé hasta el último aliento Mi victoria está en Jesús Quien me dijo que soy sal y luz Y esta guerra ya fue ganada hace más De dos mil años en la cruz Oh man Soy soldado de la vida Por mi herencia lucharé Mi familia y mis hermanos A Jesús les mostraré DJ Hugo Ferreira Aunque el mundo a ti te niegue Con mi canto les diré Que eres Dios de lo imposible De los reyes serás rey DJ Hugo Ferreira La noche buena ha llegado Mi canción he preparado La esperanza del mundo Renace hoy Baila conmigo Sigue este ritmo eterno Hoy Es Navidad Voy a adorar Cambia la tristeza en baile Su amor se hace grande Es que no puedo callarme Celebraré sin cansarme El cielo vivo en la tierra Tu libertad me condena Viviré para alabarte Gloria a Dios en la tierra Es Navidad Voy a adorar DJ Hugo Ferreira Oh no Tú estás en mi mente Mi corazón Te siempre Te amaré yo Por siempre No habrá quien me aleje Siempre tú tan presente Solo tú entre la gente Te quiero Cuando te quiero Te busco Ya estás tan dentro Te miro Y te respiro Tu amor Me mantiene vivo Te amo Y es que te amo Te abrazo Y me siento sano Te sueño Y cuando despierto Tu amor Me hace vivir el cielo Te encontré y quedé sin palabras En ti ayer la más tierna mirada Las flores que en mi jardín marchitaban Hoy crecen en el dindel de tu casa Una mañana confundido pregunté por ti Miré al cielo y sin saberlo tú estabas aquí Me sorprendí y no entendí que viste tú en mí Y en mi camino desde niño yo huí de ti Hoy mi pasado es pasado y se queda allí Me perdonaste, me amaste, yo vivo feliz Hoy mi presente y mi futuro existen por ti Paso a paso de un afano aprendo a vivir El sonido del silencio El que no quiero escuchar DJ Hugo Ferreira Es aquella noche fría La que quiero evitar El sentirme descubierto Con el sol me quemará Para qué seguir riendo cuando siento que no estás Para qué quiero los mares y mi barco se hundirá Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás Que las fuerzas se me botan y le has dado por comenzar Fue tu día en silencio el que acaba de pasar Se pasan los minutos en mi oscura soledad Su unidad que se alimenta El silencio de tu boca Esa boca que sonríe Produciendo así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo Que si mi amor El amor que a ti espera Y que siempre esperará Este amor que me condena Esta eterna libertad Y aunque pase mil silencios Pronto sé que me hablará Pronto sé que me hablará DJ Hugo Ferreira Te puedo sentir Sé que estás aquí Te puedo sentir Tan cerca de mí ¿Qué sería de mí? Si no estás aquí Moriría allí A vivir sin ti Quiero más de ti Dame tu vivir Yo quiero seguir Tan cerca de ti Tan cerca de ti Te puedo sentir Sé que estás aquí Te puedo sentir Tan cerca de mí Te puedo sentir Tan cerca de mí DJ Hugo Ferreira Tú creaste mi vida Pusiste tu marca en mí Cómo no he de admirarte Ternura Yo vivo por ti Vivo por ti Canto por ti Canto por ti Canto por ti Sueño de ti Le diré al mundo Le diré al mundo Le diré al mundo Que por ti Le diré al mundo Que por ti me muero Te quiero Te quiero Te quiero yo DJ Hugo Ferreira Y cómo me duele estar despierto No poder cantar Cómo expresarte sin palabras Que me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán DJ Hugo Ferreira Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma el remendor a martillo en mano Y mucho fuego Aunque me duela ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega Es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí 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 el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Perpintero mi alma Aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo Que allí he de estar Al taller del maestro Esta canción Lo dice todo Si yo te dejo Sin ti me muero Señor Jesús Aplaudale fuerte a él DJ Hugo Ferreira Si yo te dejo Sin ti me muero Se van las ganas de vivir Donde me quedo Se van los sueños No tengo almohada Si yo me alejo De tu amor De tu mirada Si yo te dejo Ya nada importa Se van las ganas de comer Nada me engorda Si tengo un lío Nadie me saca Si tengo un lío Y me refio Nada me tapa Si yo te dejo Seguro que me muero Y mi corazón Lleno de resignación Te llorará Y luego se arrepentirá Por despreciar Este amor Que todo me lo dio Ay Dios mío bendito Esto se llama Te vengo a decir Dale Álvaro DJ Hugo Ferreira Señor Sema Leche y Misión Vida ¡Échale! Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Con mi salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón DJ Hugo Ferreira No ves gris Lluvia sobre mi Así fue Como yo te vi Infeliz Que sería de mi Si ese día de abril Yo te veo partir Miento Soy un cielo Cuando pienso Estar sin ti Lloro Sufro el miedo De perderte Y vivir así Lo doy todo Por nunca a ti Perder Seré tuyo Porque es lo que quieres Cuidar de este amor Que hoy florece Viviré solo por ti Por siempre Verde Lo doy todo Por nunca a ti Perder Seré tuyo Porque es lo que quieres Cuidar de este amor Que hoy florece Viviré solo por ti Por siempre Verde DJ Hugo Ferreira El tiempo ha cambiado Ya no es lo mismo que ayer La hora sola hemos cambiado Por el juego, yo qué sé El tiempo ha cambiado Ha pasado el interés De aquella palabra Que escrita dejó él Los tiempos han cambiado Qué pasó con el ayer El mensaje de la cruz Los milagros de poder El tiempo se ha tornado Como un juego de ajedrez Los peones a los reyes Los cristianos a su rey El tiempo ha pasado Donde queda el ayer El mundo se ha negado A ser conforme a él DJ Hugo Ferreira Amor a tu hermosura Y tu fiel corazón Y tus grandes bendiciones Que a mi vida trae Que a mi vida trae el sol Palpita Como saberlo Si no estás Como olvidar Tu respirar Tú y los ojos Quiero mirar Voy a gritar Voy a gritar Que vivo estás No eres mentira Eres real No importa Lo que dirán Mi amor por ti Y refleja Que en este mundo Y fuera de él No hay nada Como vivir con él DJ Hugo Ferreira DJ Hugo Ferreira Mucha gente le han ido Un hombre bueno Que a nadie hacía mal Sus consejos Sus palabras Que a nosotros Él nos daba Pero un día como esto La tormenta apareció Una fuerza negativa A nuestro amigo Le tentaba Le tentó Le tentaba Le tentó Levantate mi hermano Levantate buen amigo De nuevo Quiero escucharte Que cuentes siempre Conmigo Tú sabes Quién es la vida El camino Y la verdad Tú conoces La salida De aquella oscuridad De aquella oscuridad DJ Hugo Ferreira No creenme que digan en mí Aunque no mientan Me afecta a ti No supere porque mientan así Mi destino seguro Solo en ti No creeré lo que digan de mí Aunque el movimiento me afecta a ti No sufriré lo que digan de mí No sufriré porque mientan así Mi destino seguro Solo en ti Termino el cielo seguro Yo voy Llamo a diario con la tentación Me siento fuerte Siempre yo estoy Aquí seguro Soy el campeón Que estando aquí Cerca de ti Seguro no habrá fin No morirá No cesará Lo que siento por ti Arriba la Argentina DJ Hugo Ferreira Voy caminando Y me entrego a creer Que sin saberlo Yo creía conocer Seguí sus pasos Como un barco de papel Fui naufragando Sin siquiera entender Su amor Su amor Su amor Su amor En mí Te perdí Y con mis fuerzas Yo luché A la distancia Se hundía Mi querer Ayer viví Y hoy no sé Si estás aquí Que en el sufrí, que poco entendí Tu amor, tu amor en mí Es tu amor el que sigue hoy a ti Sin darme cuenta fui yo quien me escondí Me alejé y con ello entendí Que tu amor no se ha ido, sigue a ti DJ Hugo Ferreira DJ Hugo Ferreira Me encuentro solo, me encuentro sin ti Tengo tanto miedo, no sé a dónde ir Siento que me pierdo en un mundo gris Y sin rumbo fijo me alejo de ti Como la paloma que regresa hacia mí Emprendo el vuelo que me lleva a vivir Yo sin ti me estoy muriendo Llévame al momento donde encuentre tu amor Donde encuentre tu amor Recíbame al viento, todo mi universo Rezo, eres todo lo que soy Rezo a ti Rezo a ti Siempre a ti DJ Hugo Ferreira Me levanto la mañana y siento tu calor Siento el aire sucio Siento el aire sucio Eres mi amor Eres mi amor Eres mi amor Mi pasión Es la lluvia que me moja Es la lluvia que me moja Es el aire que me va a pasar DJ Hugo Ferreira Yo quiero cantar En la orilla de tu mar Quiero vivir Darte el cariño de mi amor Y en la mañana allí estaré Como haga frío y lluvia a la vez Cierra los ojos que yo no me iré En la noche, en la mañana, cuando brille el sol No importa el momento ni la estación Yo sentiré mi aroma, sentiré mi amor Sentiré la desatenía, alegre canción Si el enemigo quiere a tocar de ti O un león por gente que quiera reunir Yo tomaré la espada, los arruin Que siempre todo el mundo cuidaré de ti Cuidaré de ti Tienes que seguir saltando DJ Hugo Ferreira Tú eres Tú eres Ya ves, lo sé Sentir, no sé cómo vivir Vivir pasión de dos, tú y yo que puedo Y sentir tú y yo, yo soy, junto a hablar de codices No hay manera que yo ni es que tú eres No entendí nada que tu amor me enloquece No me digan que tu cariño me enriquece Mi vida sin su calor te desmanece Si mi vida te negara moriría Si es verdad que tu amor me da la vida Si te amizas no se adotaría Y es entonces cuando llorara la fría DJ Hugo Ferreira La luz me murió Él siendo rey no le importó Nació y creció el salvador Carpintero su profesión Su mirada era de amor Él nos enseñó la oración Agua de vida Él nos enseñó a muchos hombres celos a no Que así Que así Que así DJ Hugo Ferreira Ok público Enciendan los yesqueros y canten este tema No te arranques los velos Esto no es una locura Esto es DJ Hugo Ferreira Si hubo el día o de noche Si hace frío calor Mi amor Primavera Si me usa el sol DJ, 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 Hugo Ferreira No importa que mal te sientes, sientas que solo estás Tu vida no te interesa Sientas que solo estás No importa que mal te sientes, sientas que no tienes salida Aquí es la vez El primero que unirás a sentirá vacía Aquí es la vez No importa lo que te diga, ven y cae a tu vida Aquí es la vez El tiempo se agota, corre más deprisa Aquí es la vez Tú has sido fiel Aunque el mundo dé una vuelta atrás Tu amor nunca se detendrá No importa Cuando lejos estaré Tu presencia siempre sentiré DJ, DJ, Hugo Ferreira Tardó temprano esto iba a pasar Camino fácil Sobre la ventana Oye, salta y levántate de esa cama No importa DJ, que es el primero que te acusar Ya no van a estar DJ, Hugo Ferreira Pero hay alguien ¿Cómo se llama? Que nos ama Que trae el sol A tu ventana Que con sus manos Seca las lágrimas de tu cara Que con sus brazos Te levanta de la nada ¡Voye con las manos, tío! ¡Voye! ¡Voye con las manos, tío! 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 ¡Oh! 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 DJ Hugo Ferreira ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! Oh! 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 No encuentro las palabras Que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás Es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea Pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza Una fe y nuestro credo No hay alegría No hay alegría sin un buen sentido No hay un abrazo que no quite el frío En tu amistad me siento como un niño En tu consejo yo regreso al mío En el sendero que me lleva al cielo En medio de tormentas y aguaceros Me debilito y siento que me rindo Por eso sé que yo te necesito No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás Es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea Pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza Una fe y nuestro credo Soy un poeta trovador Que va por el sendero Soñando con un día Encontrarme con mi dueño Aunque no soy perfecto No me rindo, no te niego Si juntos caminamos Llegaremos a este cielo DJ Hugo Ferreira DJ Hugo Ferreira Es verdad Es verdad Si lo siento Eres parte de mis sueños No te miento Tu amistad me hace bien Como aire en el verano Como abrigo en el invierno Como tú Tu amistad me hace bien Aunque a veces nos fallemos La amistad nos dejaremos Volveremos a este encuentro Tu amor Tu amistad me hace bien Me hace bien Me hace bien Tu amistad me hace bien Tu amistad me hace bien DJ Hugo Ferreira